Módulo 2, Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Windows Phone 8 En este módulo, aprenderemos las técnicas básicas necesarias para desarrollar aplicaciones en Windows Phone 8, desde el lenguaje del estilo de diseño Microsoft, anteriormente conocido como Metro, hasta las plantillas más utilizadas para desarrollar aplicaciones Windows Phone. Analizaremos cada uno de los conceptos que Microsoft considera como principios básicos de diseño, que permitirán a nuestras aplicaciones ser atractivas, funcionales y armónicas. Conoceremos el proceso que implica la construcción de una aplicación, desde la concepción de la idea, el diseño del prototipo, hasta el diseño de la aplicación, con el estilo de programación y plantillas adecuadas. En este módulo, aprenderemos a utilizar los principales objetos que nos brinda el lenguaje de diseño de Microsoft XAML, sus propiedades, características y estilos, para aprender a crear una interfaz de usuario eficaz y eficiente. Finalmente, veremos cómo crear objetos para mostrar datos en tiempo de diseño con Expression Blend, y posteriormente, veremos el concepto de Data Binding que nos permite en XAML conectar directamente una propiedad de un control a un objeto de datos. Los temas que se cubren en este módulo son Lección 1. El lenguaje de diseño de Windows Phone 8 Lección 2. Diseñando aplicaciones para Windows Phone 8 Lección 3. Introducción al diseño en XAML Lección 4. Estilos y temas Lección 5. Datos en tiempo de diseño Lección 6. Data Binding Lección 7. Diseñando listas Lección 6. Dé padrón. Lección 6. Dé adjusting Lección 6. prank Lección 5.ाится Lección 5. estilos Lección 7.